Al abogado Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, dando mayores detalles sobre esta solicitud de extradición que se ha conocido de emergencia por parte del Pleno de Magistrados del Poder Judicial en contra de un ciudadano de origen nicaragüense. Tanto la Convención de Montevideo como el Código Bustamante, que permite que esta persona pueda estar detenida en un plazo de dos meses ante la formalización futura que pudiera ser Panamá de la extradición propia. ¿Cuál es el nombre de ese nicaragüense? Esta persona responde al nombre de Abner Antonio Ruiz Mendoza, quien es acusado en la República de Panamá por el delito de violación a una menor de edad. ¿Y él fue capturado en las últimas horas? Él fue capturado la tarde de ayer y se ha dado la información o las comunicaciones pertinentes por parte de Interpol y a fin de respetar y observar lo que han suscrito los países de América y en este caso tanto Honduras como Panamá, que son suscriptores de la Convención de Montevideo de 1933 y también del Código Bustamante de 1928, que permiten en uno de sus artículos esta posibilidad ante peticiones de detención para fines de extradición por parte de los países firmantes. En ese sentido, entonces, se estaría realizando esta audiencia de carácter ad hoc para informarle que es lo que Panamá solicita y se estaría a la espera, una vez realizadas las comunicaciones, de que Panamá formalice esta petición de extradición. ¿En qué zona del país fue capturado? Ese detalle no lo tengo en este momento. Solamente se informó de la detención de él la tarde de ayer y hoy se estaría realizando esta audiencia de carácter ad hoc. ¿Es preciso que él se presente aquí a la sede del Palacio de Justicia hoy? Sí, él será puesto porque se le tendrá que informar de manera precisa y, por supuesto, conocer si tendrá alguna representación legal para lo que pueda ocurrir en los próximos días. Muchas gracias. El abogado Melvin Duarte dando mayores detalles sobre esta nueva acción que se estaría realizando por parte del Pleno de Magistrados del Poder Judicial. Se designó juez natural para conocer esta causa. Recordemos que todavía no se ha formalizado la solicitud. En todo caso, sería el estado requerente Panamá y es en contra de un ciudadano de origen nicaragüense el cual podría ser acusado por delito de violación que fue capturado ayer en las últimas horas aquí en el país y pues a quien se estaría trayendo dentro de unas horas aquí al Poder Judicial para que se le realice esta audiencia de notificación ad hoc en la cual se le dará a conocer que hay una orden o una alerta roja internacional por el delito antes mencionado. Así que vamos a estar pendientes de todo este proceso que se desarrolla aquí en el Poder Judicial junto a mi compañero Jarvin Herrera. Por el momento regresamos a Estudios Principales. Estudios Principales